Hemos hecho muchísimas cosas en el sector en estos cuatro años, se ha hecho muchísima infraestructura y una obra que no se había hecho en 40 años y que se pretendió hacer con la refinería Bicentenario y que no se concluyó, o como la rehabilitación de Minatitlán, que fue un tren de refinación que duró 10 años en el gobierno del presidente Fox y Calderón, pues no es entendible que en tan poco tiempo tengamos tan buenos resultados. Y en este sentido, tanto el senador Pérez Astorga como la senadora Xochitl Gálvez hicieron preguntas al respecto de dos bocas, que me encanta porque me da oportunidad de explicarles a ustedes y al pueblo de México cómo es este proceso de ejecución acelerada, cómo a nivel mundial dos bocas este ejemplo en la construcción y en la aplicación y cómo en el Consejo de Pemex hemos propuesto y se ha aprobado los diferentes montos y cómo nos hemos ahorrado recursos y tiempo. Yo también digo que esto no es personal, senadora, y yo no acepto el tema de ineptitud ni bandidos. Ineptitud porque más de 35 mil trabajadores mexicanos están construyendo esta magna obra. Son de lo más eficientes, son de lo más leales y trabajadores y sobre todo con un sentido de pertenencia. Trabajadores de las 32 entidades, ahí están, y trabajan las 24 horas. Bandidos, pues aquí traigo una lista que le voy a pedir aquí a la senadora Abreu que se las haga llegar. De las 50 auditorías internas que les han hecho al proyecto, 18 auditorías que se hicieron del órgano interno de control de Pemex, 26 auditorías de la Auditoría Superior de la Federación y 6 auditorías externas de KPMG, que es una auditoría pues que le audita a Pemex, a CFE y a muchas empresas. En estas 50 auditorías no ha habido una sola observación de daño patrimonial y las observaciones administrativas se han ido solventando ante este mundo de trabajo que se tiene. Entonces, se lo voy a dejar para que a todos los senadores, a todos, se las compartan y puedan preguntar al órgano interno de control, al Auditor Superior de la Federación. Engañar al presidente, difícilmente se engaña Andrés Manuel López Obrador. Cada semana, desde que inició esta obra, se hace un reporte visual, físico y cada tres, cuatro meses se entrega un reporte de avance. Pero también el presidente varias veces ha ido a la refinería a ver cómo vamos trabajando y se le hace un reporte de todos los técnicos de las compañías y de los epecistas. Nosotros nos pusimos una meta muy ambiciosa, así se hacen las cosas, es así, no con mediocridad. Y dijimos, vamos a tres años, vamos a construirla, los mexicanos podemos… y ahí está. Felicidades a los trabajadores y a los técnicos de Pemex, porque ellos lo han logrado, lo que nadie pensó que se iba a hacer. Y entonces, ¿por qué usted sale y dice que se declaró desierta? Porque se declaró desierta y asumimos el reto, asumimos de querer ser. Y ahí está la refinería. Y está abierta todos los datos que me está pidiendo la senadora Xochitl con mucho gusto. Pero yo voy más allá, como son tantos. Y nosotros tenemos un salón grandísimo, grandísimo, de archivo de la refinería en Dos Bocas. Yo le invito a usted y a todos los senadores que vayan. Y les voy a poner a su disposición toda la bodega de archivo que tenemos para que contrato por contrato lo revisen. Y les dejo una oficina ahí en Dos Bocas para que dejen ustedes a sus auxiliares o a sus contadores para que revisen todas las dudas. Me pide el software. El software no se lo puedo dar, porque ese es de Pemex, es estratégico. Cualquier empresa petrolera lo resguarda. Es lo único que no le puedo dar. Todo lo demás, adelante, para usted y todos los senadores. Eso no tengo ningún problema. Responsabilidad en las válvulas de bloqueo automático. Yo no sé qué asesor le dio esto, pero pues por supuesto. Las válvulas de bloqueo son más de 200 mil válvulas que estamos calibrando y colocando. ¿Cuántos muertos? Afortunadamente, ninguno dentro de la obra. Ahora, hace meses, hace dos meses hubo un fallecido donde a una empresa, uno de los tuberías, estaban afuera, rodaron las tuberías de un stand y le cayó a un trabajador. Tuvo un deceso. Fue fuera de la refinería. Es el único. No hay ninguna muerte. No hay nada de todo lo que le están comentando. Sobre MTB. Para la gente que me escucha, el MTB es un aditivo que se llama metilterbutiléter, que se utiliza como un aditivo en las gasolinas. Nosotros no lo vamos a utilizar porque nuestra refinería es de una alta eficiencia energética. Y con el alquilado e isómeros que va a producir la propia refinería, la planta de alquilación, tenemos una planta de isometrizadora de butanos y otra de pentanos, ahí vamos a utilizar. Es un proceso distinto. Pero esto es de química, pero vale la pena. Vale la pena que nos pregunten para ir contestando. Sobre en qué fecha vamos a estar al 100%. Cuando el presidente me preguntó, nosotros habíamos concluido toda la obra constructiva. Al final de la comparecencia voy a sacar un video de tres minutos, que no lo hice yo. Lo hizo alguien de las redes, que jaló todos los videos que pasábamos semanalmente y los agrupó y se ve el avance de la obra. Es impresionante lo que se ha hecho en México. Se los voy a mostrar. Cuando me dijo, le dije, queremos meter el barril en diciembre. Ese es un reto muy grande que nos pusimos. Pero ahora en diciembre vamos a meter el gas en el gasoducto que ya se concluyó. De la refinería de Dos Bocas hacia Cactus son 65 kilómetros. Y hay un ramal que va hacia un ramal de Cenagás. El ramal de Cenagás hacia Dos Bocas junto con el otro nos dan 74 kilómetros. El ramal a Dos Bocas ya está concluido y en este mes metemos el gas de prueba. Ayer se hizo una corrida, se llama Corrida de Diablos. Ayer ya se hizo una corrida. El agua, se hizo un acueducto de 28 kilómetros del río Gonzalitos hacia la refinería. Ya se concluyó. Ya hay agua cruda, así se llama, agua cruda que va de la toma hacia allá. Y estamos ya en la etapa de meterla a la planta que ya tenemos de tratamiento de agua. Para el agua de proceso, así se llama. Yo creo que es una obra muy compleja, de mucha ingeniería, pero me gusta contestar. La FEL2 y la FEL3. Al pueblo de México. ¿Qué es esto de la FEL2 y la FEL3? Bueno, en los proyectos de esta magnitud se llaman las FEL como permisos, autorizaciones que se dan en las diferentes etapas. Se piden 30 requisitos y se tienen que revisar. Eso lleva mucho tiempo. La revisada lleva mucho tiempo. Entonces, nosotros a través de la ejecución acelerada no podíamos estar esperando a que estuvieran en la revisión y pararnos. Dijimos, vámonos, dale para adelante. Mientras se revisaba la FEL1. Oye, te falta la FEL2, párate. No, no me puedo parar porque el pueblo de México, porque esta transformación no se va a parar para ver hasta dónde aguanta la burocracia. Efectivamente, la ejecución le ganó a la certificación. Posteriormente se presentó en el Consejo de Administración la solicitud para que se fuera a través de un proyecto integrador y que la ejecución acelerada pudiera continuar y fue aprobado. Por eso es que la FEL1, FEL2, FEL3, etcétera, todo esto que se necesita, fuimos más rápido que ellos. Esa es la realidad. ¿En qué fecha vamos a estar el 100% de la refinería? La refinería traemos, yo traigo un diagrama de integración, no sé si Fito me está viendo, que ponga el diagrama de integración, el último que le mandé hoy, ese. Tal vez no se ve, pero les voy a explicar, estos son 15 puntitos. El punto uno que va de arriba tiene que entrar, ese puede ser una válvula, ese puede ser un equipo, el número tres puede ser una subestación y así se van integrando equipo por equipo hasta llegar a un nodo central donde todos esos bajan, eso se llama prueba, arranque e integración. En eso estamos, pero de ese diagrama hay 30 mil diagramas de esos, ese es uno nada más. Ese es el trabajo que están haciendo nuestros grandes ingenieros de Pemex, nuestros fantásticos trabajadores de México, eso es lo que están haciendo. Por eso decir ineptitud, no lo acepto, no lo acepto de ninguna manera. Esto que se está haciendo es ejemplar a nivel mundial. Y les voy a decir por qué a nivel mundial. No estoy hablando al vapor. Hace dos, tres semanas se anunció que iba a haber un aumento en el consumo de petróleo a nivel mundial porque iban a entrar a trabajar cuatro grandes refinerías en el mundo e iban a necesitar petróleo. Me di a la tarea de ver qué grandes refinerías son. Y fíjense, la de Kuwait, esta refinería de Kuwait está en Al Sur, así se llama, es de la compañía Kuwait Integrate Petrochemical. Sus contratistas, los CPECistas, son técnicas reunidas, que es una empresa española, Sinopec, Fluor Corporation, Hyundai, el tipo de crudo que van a hacer es pesado, parecido al de nosotros, la capacidad es de 615 mil barriles, la inversión total en dólares que ellos programaron fueron de 27 mil dólares, millones de dólares. Pero imagínense, febrero del 2012, el arranque, diciembre del 22, 10 años, y van en un monto de 33 mil millones de dólares porque cuando uno se tarda, gasta más la inflación, los equipos. Esa es una. Ahora vamos a la de China. Esta está en Guangdong, es de PetroChina. Esta la está haciendo técnicas reunidas, españoles, que yo no quise porque ellos fueron los que se metieron en Minatitlán y duraron nueve años en un tren de Minatitlán. Se duplicó el precio, quebraron a los subcontratistas mexicanos y esas son sus prácticas, esos no están aquí. También es tipo de crudo pesado. La capacidad es 200 mil barriles. Ellos empezaron con la aprobación del proyecto en enero del 2011. Van, anunciaron que arrancaban en diciembre del 22 y van en 19 mil 255 millones de dólares. Pero hay otra en China, en Jiangsu, que esta es de otra empresa, Petroquímica. No tenemos qué tipo de crudo, su capacidad es de 320 mil, muy parecida a Dos Bocas. Habían anunciado una inversión de 15 mil 430 millones de dólares. En enero del 2011, dijeron que arrancaban en octubre del 22, no han arrancado todavía y van en 18 mil 125 millones de dólares. La que sigue, Nigeria. Este es todo un caso. Esta es una refinería muy grande, de 650 mil barriles. Es de un privado. Este, quien lo está construyendo es una empresa de la India, es el EPSista. Aprobaron el proyecto en septiembre del 23 y el arranque es junio del 23. Diez años y van en 29 mil millones de dólares. Por eso no se pregunta a todo el mundo qué hicieron en Pemex, qué hicieron en México, que en tres años levantaron esto. Esta es una prueba, por lo que tengo que comentar. Toda la información que me soliciten, pues adelante, muy bien. Sobre las pruebas de presión, que dice usted, pues que no pueden ser. Se llaman pruebas de presión hidrostática cuando todos los equipos grandes se someten para ver que aguantan la presión, que no tienen fugas y todos los equipos, los 100 tanques, más de 100 tanques que tenemos y todos los equipos, ya se sometieron a una prueba de presión hidrostática certificada. Y si van a Dos Bocas, pues lo van a ver. Yo no tengo ningún problema. Esas se hacen y además están certificadas por empresas que avalan que pasaron dichas pruebas. La otra que tengo sobre la senadora Cora Cecilia, sobre Puerto Peñasco, efectivamente es de mil megawatts, ya está en construcción, va avanzado, van muy rápido. Son mil megawatts de energía solar. Pero al mismo tiempo la CFE está haciendo dos ciclos combinados. Uno González Ortega y el otro es San Luis Río Colorado, porque es energía intermitente. Y cuando estos mil megawatts dejen de producir a las siete, ocho de la noche, debe de meterse el respaldo. Entonces, lo están haciendo muy bien. Bien, la rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación. Bueno, efectivamente nosotros llegamos y encontramos la capacidad de refinación, está operando al 35. Ahorita estamos casi al 70 por ciento. Toda esta semana, aquí está el ingeniero Rocha, el encargado, trajo un millón de barriles de proceso. Y cuando nosotros llegamos, estaba muy bajo, estaba 480 mil barriles, 500 mil barriles por ahí. Entonces, sí vamos. Nuevamente le contesto a la senadora Xochitl sobre los 200. Usted dice que compramos 80 equipos críticos. No, compramos 215 equipos críticos. El gasoducto, pagos y derechos de vía, ya está todo pagado y con mucho gusto se informa uno a uno a quien se le pagó de los dueños de los derechos de vía. El ácido fluorídrico y el catalizador. Híjole, esto está bien interesante. La refinería, cuando se licita, se dice aquí está, esto va a costar las plantas, la refinería. No incluía el área administrativa, los catalizadores y el ácido fluorídrico son recursos de operación, pero se deben de cargar al inicio. Entonces, ya se compraron dentro de la ampliación que aquí traigo de las carpetas de Pemex, del consejo de Pemex. Se les dijo, esto es lo que cuesta la refinería, CFE necesitamos que nos des 280 megas, en la zona no hay, vamos nosotros a hacer la cogeneración. Vamos a dejar la refinería autónoma, tuvimos que pedir autorización para hacer la cogeneración. Todo esto sin impuestos, cuando hicimos la cotización, la presentación, esto va a costar la refinería sin impuestos. Posteriormente regresamos al consejo y les dijimos, es esto, pero tenemos que pagar los impuestos, tengo Hacienda encima. Y fíjense también para la gente que me escucha, los impuestos, como es una inversión del Estado, Hacienda me dice, bueno, aquí están dos mil millones de dólares de impuestos, me los da y yo se los regreso. Pero se contabilizan, así es, pero es dinero que me da Hacienda del proyecto y que yo se los regreso a Hacienda, son impuestos que se tienen que pagar, tuve que ir al consejo. Y el tercero que fui al consejo fue para las obras alternas o externas. En estas refinerías que yo les mostré aquí, tienen obras alternas y externas, no sabemos si tienen muelles, no sabemos su gasoducto, qué tanto de kilometraje tiene, pero son datos que ahí están. Entonces yo tuve que llegar a decir, esto es las obras alternas, llámese gasoducto, acueducto. Hicimos un periférico ahí en Paraíso, la monoboya que tampoco estaba considerada, porque dijimos, sacamos por barco el producto, pero dijimos, a ver, el puerto de Dos Bocas, que ya es de gran calado, vamos a dejar una monoboya a seis kilómetros para que los barcos allá carguen el diésel y la gasolina. Todo eso fueron obras alternas, se las presento a Pemex, le dije, conviene hacer esto, si nosotros no lo hacemos en el proyecto, no importa, lo va a hacer Pemex tarde que temprano, porque es lo más conveniente. No lo aprueban y ahí está. Y todo eso está en las actas, todo eso está en las actas. Entonces, también con mucho gusto se lo voy a compartir. El ácido fluorídrico y el catalizador también entraron como gastos de operación, porque son de operación, pero ya los pedimos, los compramos nosotros. Los catalizadores están listos, yo hablo y en 15 días los tenemos en México. Y el ácido fluorídrico, miren la importancia de estar en un puerto. El ácido fluorídrico es un ácido muy peligroso en su manejo, explosivo, y se maneja con mucho cuidado. Nos lo van a mandar por barco. Hay un buque tanque, un buque de barco, no sé, un buque tanque que viene de Luisiana a Coatzacoalcos. Allí en Coatzacoalcos ya está una rampa donde bajan los trenes, se suben los trenes a un barco y se bajan. Bueno, pues ese nos lo van a subir por tren y se va a desviar tantito. En lugar de llegar a Coatzacoalcos, se va a desviar a Dos Bocas y ahí con una grúa vamos a bajar el contenedor de ácido fluorídrico. Ya hablamos con las empresas, ya se compró en Estados Unidos y yo creo que en unos dos meses y medio, dos meses y medio tendremos ya el ácido fluorídrico, porque su manejo es muy delicado, estamos hablando de cosas. La deuda de Pemex en este sexenio. Miren, yo tengo unas gráficas impresionantemente bien. Cuando llegamos nosotros, Pemex no se ha endeudado. Esta es una gráfica del 2007 al 2012. La primera es el aumento de la deuda de Pemex. Fueron de 286 mil millones de pesos. En esos años se endeudó el gobierno a través de Pemex y Pemex no hizo ninguna infraestructura. No hizo ninguna infraestructura. Ahí está. Y en la otra, ahí tenemos los excedentes petroleros. Tuvimos excedentes petroleros. De 279 mil millones de pesos acumulados. Yo aquí tengo mis dudas porque yo tenía los datos en dólares, pero los vamos a dejar así. Entre los dos, estamos hablando de 565 mil millones de pesos, entre excedentes y la deuda. Y no hicieron nada en Pemex. Hoy no tenemos deuda. Pemex no se ha endeudado. Estamos construyendo refinería, Sistema Nacional de Refinación. Se compró DIRPAR. Están haciendo pozos petroleros, explorando pozos petroleros, aprovechando gas, etcétera, etcétera. Esto y lo que estamos haciendo es la diferencia entre la política energética anterior y la actual. Eso es. Sobre las tarifas de la CFE. Sí, senador. Sí. Lo que usted me dice, me lo han dicho varias personas, y vale la pena hacer una revisión de las tarifas en los municipios. Aquí está el comisionado presidente de la CRE y el jefe de la unidad de electricidad de SENER. Tenemos que hacer la revisión en todos los municipios. También está una persona aquí de la CFE y tenemos que hacerlo. Son dos mil quinientos municipios. Hay que hacerlo en los dos mil quinientos. Es un caso único. Pero sí, yo acabo de estar en mi querido Veracruz, en mi adorado Coatzacoalcos, y estuve revisando las tarifas de los municipios del sur de Veracruz. Y estábamos viendo con CFE para el cambio de tarifas. No es tanto CFE, es Conagua. Hablé con Conagua porque ellos tienen la medición de la temperatura. Y hablaba, me voy a adelantar aquí con el senador Yulen. Yo le decía, oye, ¿cómo es posible que en Las Chuapas, Veracruz, tienen frente Huimanguillo, nomás lo divide el río? Y tú, Conagua, me estás diciendo que en Las Chuapas trae un grado menos que en Huimanguillo y ya no alcanzó la recategorización. Entonces, se está revisando. Entonces, sí, lo vamos a hacer en los dos mil quinientos municipios. Y yo creo que también ahí vamos a estar con Conagua. Porque sí, sí, alugar el señalamiento por lo de las CFE. Que también no es justificación. Las CFE en esta pandemia, en esta crisis energética, se ha portado más que bien. Ha asumido el costo para mantener la tarifa eléctrica a un nivel, a comparación de los precios internacionales. Porque el gas ha subido en todos lados. Y aquí tengo una gráfica, no les voy a quitar más tiempo. Sobre las tarifas mundiales, es esta. Miren, esta tarifa, esta se las mostré creo que el año pasado. La verde es Italia, la otra es Francia, Alemania. Y la de abajo es Estados Unidos, que tiene dos tarifas, una en el este y otra en California. Y la de abajo es México. ¿Cómo empezaron a bajar las tarifas? Esto, estamos en el Senado y lo deben de saber los senadores, porque es internacional. Es un tema internacional. Si ustedes se fijan, de abril, de agosto a septiembre, empezaron a bajar las tarifas en Europa. ¿Por qué? Porque tenían gas almacenado. Ahorita empezó otra vez a subir la tarifa. Se acabaron, se están acabando sus reservas de gas. Más el conflicto que traen allá con Rusia. Y como México, en esta línea roja que va abajo, hemos mantenido la tarifa en el precio mercado, en el mercado mayorista. Y la CFE es el principal aliado. Si no, ya aquí ya hubiéramos tenido una revolución, créanmelo. Entonces, esto sirve también para darle su mérito a la CFE y es parte de ello. Yulian Rementería, senador, sobre las pérdidas de CFE y pérdidas de Pemex. Bueno, yo no tengo sus datos, pero los voy a revisar, voy a revisar sus datos. La tarifa de Veracruz, bueno, usted y yo nos hemos encontrado en el camino y a lo mejor nos vamos a volver a encontrar, pero es en otro escenario, aquí no. Y, senador Napoleón, las concesiones mineras y sus excesos, sí. Nosotros, desde que llegó el presidente López Obrador, dijo, no se da una sola concesión minera más y no se ha dado en este gobierno. El impacto ambiental sobre la explotación de litio se está cuidando. Efectivamente, no se está extrayendo litio ahorita en México. En Sonora, donde hay litio, claramente, tanto la Secretaría de Energía, litio para México, la empresa, ya hemos ido a ver cómo se va a llevar a cabo el tema, qué tecnología hay, de qué manera no vamos a impactar, porque si no estaríamos transfiriendo la huella de carbono que se va a dejar supuestamente en los árboles, en los coches de fósiles, de gasolina, para transferirlos a la huella de carbono a un coche eléctrico a través de la explotación de litio. Sería incongruente. Entonces, se tiene que cuidar eso, vamos a empezar a trabajar, hay que dar pasos certeros, como se tengan que dar, pero certeros. Entonces, estamos trabajando con el Instituto Geofísico, Servicio Geológico, aquí está el director de Litio para México que nos acompañó. Estamos trabajando con el Servicio Geológico, que es el brazo tecnológico en esta materia. Con ellos estamos trabajando. Y qué plan y programa hay para la explotación eficiente de litio se está construyendo. No podría yo decirle, mire, este es el programa. No, lo estamos construyendo con pasos. Y sin duda, esta empresa nos va a servir para, como Pemex, como CFE, cuidar los derechos de los trabajadores, tener transferencia tecnológica e innovación. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, secretaria. Una vez concluida su intervención, daremos paso a la segunda ronda de preguntas.